Se comunican del hospital ayer aproximadamente a las 13 horas si podíamos subir al Piltri con nuestra camioneta, la 4x4, la Toyota para bajar un paciente que haciendo snowboard se cayó y se lastimó. Nosotros no teníamos cadena para subir sabiendo que había mucho hielo así que ellos estaban en las mismas condiciones pero subieron con su Toyota, con la ambulancia, a la base del Piltri hasta que el refugiero bajó al paciente hasta la base. Nosotros subimos igual con nuestra Toyota y llevamos un juego de cadena para la ambulancia porque no podía bajar por el hielo y la nieve que estaba el camino muy muy congelado y bueno, para poder bajar este paciente lo más rápido posible. Encadenamos la camioneta de ellos, bajaron y nosotros bajamos atrás hasta el hospital para acompañar a la ambulancia. No sé el estado de este muchacho como está hoy porque bueno, perdí contacto pero tuvimos solas intervención ayer durante todo el día. Una situación que no es muy común esto de existir un herido allí en el cerro de Piltiquitrón. Está yendo un porcentaje de la gente del pueblo y algún turista a las pistas del Piltiquitrón. Este señor estaba con su familia porque bajamos a su señora y a sus dos hijos estaban pasando el día disfrutando desde el fin de semana y bueno, con la mala suerte que se cayó pero sí, hay gente no tanto como el perito pero hay un fluido de gente bastante importante también.